Según todos los informes de análisis científicos, solamente nos quedan 10 años para tratar de revertir una situación climática que está al borde de una catástrofe ambiental global. Entonces es necesario tomar acciones concretas, rápidas y urgentes que ayuden tanto a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar los efectos más nocivos del cambio climático y por otro lado, que colaboren a adaptar a las zonas más vulnerables y a las personas que van a ser afectadas por los cambios que ya están proyectados de los efectos que vamos a estar viviendo. Entonces es urgente tomar medidas y no solamente dejar el espacio a las negociaciones climáticas que, como vemos, a lo largo de los últimos 20 años, si bien han dado avances, no son los suficientes para la urgencia que estamos viviendo. Bueno, y en este proceso de revertir, ¿en qué etapa nos encontramos teniendo este plazo de 10 años? Estamos muy mal. Hay los países que forman parte de la Convención Marco de Cambio Climático que presentan determinadas reducciones de emisiones con miras a 20, 30, 40 años. Y si sumáramos todos los compromisos que asumen estos países, aún así, a los 20 o 30 años, seguiríamos en un nivel de incremento de emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, superaríamos el límite a partir del cual se espera que aumente la temperatura a 1.5 grados centígrados. Y con ese aumento de 1.5 grados centígrados, ya estaríamos viendo incrementados muchos de los efectos que estamos viendo hoy en nuestro país y en el resto del mundo. Básicamente, mayores eventos extremos como inundaciones, tormentas cada vez más severas, sequías en zonas que antes no sufrían sequías constantes, y eso termina impactando directa o indirectamente en recursos y en servicios esenciales para el sostenimiento de la vida, como por ejemplo la producción de alimentos.